Huella de carbono Estrategia dirigida a empresas que están iniciando su gestión, montaje o consolidación de programas de mitigación. Para lograrlo, se realizaron talleres de formación en el Protocolo de Gases Efecto Invernadero, donde los participantes, que contaban con experiencias, brindaron apoyo a las demás empresas, fortaleciendo así sus sistemas de gestión energética. Y el ganador es... Procesadora de Materias Primas SA